MAKIMAKI Maki Maki para mí es un orgullo. Somos mujeres que tejemos con hilos de colores. Por esa misma razón, nuestra marca son las manitos de colores. Porque todas las señoras que estamos aquí, todos los días hacemos nuestros tejidos con hilos de colores. Por esa misma razón, dice Maki Maki que se refiere a los cinco dedos. Somos 15 mujeres que estamos trabajando con esta marca. Cada mujer, cada familia tiene sus propias familias, sus hijos, sus esposos. Uno de nuestros sueños es llegar lejos de lo que ya hemos llegado, pero seguir avanzando a nivel internacional porque es una marca que sí nos da beneficios. Porque cuando nosotros hacemos nuestras ventas, le explicamos a nuestros clientes, le decimos, no señores, nosotros estamos ya registrados en Indecopy. Y ya nuestros productos son de garantía. Ellos con mucho orgullo se llevan nuestras prendas. Todas sabemos tejer a crochet, a palito, pero otras se distinguen por tejer iconografías, otras por combinar colores en sus prendas, otras por punto, pero todas las realizamos. Empezamos desde el teñido de nuestros hilos de colores, luego el tejido, el vaporizado, el etiquetado y el embolsado que nosotros tenemos, nuestras bolsas ecológicas que ya están con nuestras marcas también bordadas. El primero que yo les puedo aconsejar es primero soñar, porque si uno no sueña no vive. Y luego trabajar con marca, porque eso te da satisfacción, porque tienen más garantía nuestros productos y ellos pueden ganar más dinero. Nosotros pensamos positivo. Obviamente que siempre en la asociación no todo es de rosa, pero tratamos de estar juntas, todas juntas aquí y echándole ganas, como se dice. Indecopy Bicentenario del Perú 2021 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Continuamos al segundo. No Lorenzo